Establezcan los equipos que van a descender, pero, por favor, pero este es bien importante. El partido, márquense, Malacateco. Tiempo de conocerse, Walter, pero ataca Malacateco. Centró la pelota en el techo del arco. Tiene solo Montaño, alza la vista, lo está esperando Castillo, buena barrida, el primer palo. Toca y acompaña la pelota de Torre, la deja entrar, la tiene a la media vuelta y el guardameta con el manotazo. Golpe de cabeza con el pecho, Castillo, la pelota que no sale, Ochoa con la derecha. Pelota desviada sobre la raya de Marroquín y dentro de la zona aparece Lam. Señala el árbitro. Hasta el momento, pues ha tenido cierto contacto con el balón. Lam tiene la pelota, mete centro, buena barrida, pelota desviada. Piedadero, centro del cubano, golpe de cabeza, defensivo, balón. Media vuelta, no llega Charles y luego la zurda. La pelota desviada, de rebote para Tulo y la tiene Rodas, prepara la derecha, tira al arco, golazo. Gol, 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 de Marquense. El capitán siempre lo tuvo en la mente, siempre pegarle con la superficie del pie derecho. Que la pelota bajara bellamente por debajo del tubo más largo. Y este sueño se cumplió. Marco Tulio Rodas le pegó en la válvula esa pelota. Yo mencionaba, él asume la responsabilidad de lo que él mismo ha generado y dice, bueno, yo voy a intentar. Torres que va al primer palo, tiro al arco y el guardameta que vuela. Gol, 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 gol. Alexander Barroquín voló. Lo está esperando, atención a Torres, centro pasado, controla, tiene a Maya, el arco y el guardameta que vuela sobre la raya. La deja allí nada más. Hay posición adelantada, pero de todas maneras vale, vale, lance. Recuperado Malacateco y se viene al ataque. Calderón, tira el pase al claro y el árbitro dice que es un saque de arc. Es penal, 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 penal para Malacateco. Malacateco que le ha tocado el talón, dice Walter Alexander López y lo dio él. Calderón, se encarrera, pie derecho, gol, 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 gol. De Malacateco, Raúl Fernández para el movimiento de Barroquín. Se la cruzó allí donde él la pidió. A su derecha el arquero para el otro lado. Y el equipo del profe Romero. Se quedó en la zona del equipo costello. Viene el centro, Torres con golpe de cabeza. Pelota desviada allá afuera para un saque de arco. Dantaz y ahora Charles otra vez por derecha. Mete centro rastrero, corta la entrada del área. Diagonal lo enganchó. Todo a Chava, el pase no es bueno. Barrido Marroquín se queda con esa pelota al 47 y medio. Polo Dantaz, punta de pie, le pega el arco. Y el guardameta con el puñetazo. Media vuelta de entrada que no le pega bien. Lama al arco. Con el centro, una a la barrera. Balón en la zona menor. Golpe de cabeza, no pudo Christopher. Robles por arriba. No desvió lo suficiente esa pelota para cambiarle. Lo deja entrar. Mete centro, arriba. El golpe de cabeza le va a quedar a Charles. Tira al arco. La reventó en el tubo. Paolo Dantaz llegó. A la espalda de todo. Le metió a la derecha. Y el balón se va desviado allá afuera. Y Amaya deja para Castillo. Ya se fue a entrada y se viene solo Montaño. Por derecha tiene que cerrar alguien. Ángel muy lejos. No está Castillo. Los está esperando a todo Marroquín. La deja. Gol. 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 De Malacateco. Montaño conquistó todo el carril derecho. Se fue en diagonal. Le dieron tiempo y distancia. Y Ángel. Ángel descendió la zona de Marquense. Con un atajadón de Marroquín. Pero nadie le ayudó. Y el mexicano solo con el gol en la boca. Hunde esa pelota en el inicio del segundo tiempo. Y los costeños se ponen arriba del clásico de la amistad. El venezolano levanta el centro. La pelota que se va desviando allá afuera. Lo manda Paolo Dantá. Se hace el autopase. Atención el cubano. Lo dejó a Calderón. Mete centro. Segundo palo. Gol. La pelota que se va a dar. La pelota que se va a dar. Gol. De Marquense. El cubano. Cambio de ritmo por izquierda. Calderón no pudo. No llegó Torres. Y encontró la cabeza del venezolano Charles Martínez. Que asegura cerrando la pinza. Lo cruzó el marroquín que no estaba. Y el equipo. El equipo de Marquense. Encuentra el empate. Dar el balón al fondo del arco. Y con la cabeza así frontal. Lo empata el deportivo Marquense. Partido de ida y vuelta Walter Ábalos. A Maya. Williams le metió la zurda en un ataque. De rebote la tiene Wilber. Otra vez para Paolo. Y donde está el arco. Y el guardapete de frente se queda con esta pelota. Está y Paolo. El balón le va a pasar Roble. Le pasó Roble. Le quedó para la zurda. Y está el tercero. Mete. El centro. ¿Por qué no le pegaste al arco? Doble amonestación. Se va Ochoa de la cancha. Y ahora lo complican el cierre del partido. Al equipo de Malacateco. Cristian Blandi. La reacción del profe Roberto Hernández. Deja para Cano. Que intenta de larga distancia la pelota. El pie derecho. No le entendió Charles Martínez. Regaló esa pelota. Y ahora es para el equipo.